en esta ocasión tenemos este problema con esta lavadora la cual al centrifugar hace un ruido muy molesto hace un chillido ahorita lo vamos a escuchar ahí podemos escuchar el ruido lo hace cuando la centrifugadora gira y bueno vamos a ver cómo lo podemos resolver y bueno ya quitamos ya vaciamos la lavadora sacamos la ropa que no pudo secar y bueno ahora vamos a voltearla para poder acceder a la parte de atrás aquí en la parte de atrás vamos a retirar esta tapa tiene tornillos tipo cruz aquí ya sacamos la tapa y vamos a ver en esta parte aquí observamos los dos motores el motor de lavado y el motor de centrifugado este es el que nos interesa y bueno la razón por la que hace ese chillido viene de acá aquí en esta parte está el eje del motor y está el eje de la tina y aquí tiene un sello que es una goma color negra que es la que produce el chillido debido a que está reseco entonces como el eje de la tina está reseco es lo que hace fricción con ese sello y es lo que produce el chillido ahí podemos observar el eje y aquí lo que vamos a hacer es aplicar grasa para que esto quede lubricado y ya no produzca el chillido vamos a aplicar esta grasa es para mecanismos y para alta temperatura solo vamos a utilizar un poco chau sonido chau 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 Vamos a observar el sello Esa goma negra es el sello Y aquí vemos el buje Entonces vamos a aplicar el aceite En esta parte Aquí en esta parte vamos a aplicar la grasa Todo alrededor del eje Para que quede bien lubricado Ahí lo vamos Ya que aplicamos la grasa Ahora vamos a levantar de nuevo la lavadora Vamos a ir a la tina de centrifugado Y vamos a hacer este movimiento Como metiendo y sacando la tina hacia arriba y hacia abajo Le vamos a girar, lo vamos a girar con nuestra mano Y bueno vamos a probarla Bueno ya la conecte Recuerden que es hacia arriba y hacia abajo Sin mucha fuerza Y la giramos Y ahora si vamos a probarla Ahora ya gira normal Ya no hace el chillido Aquí vemos que hemos solucionado nuestro problema Ya solo nos falta taparla Poner la tapa de atrás Porque nada más la estamos probando en este momento Pero bueno ese era el motivo Por el cual chillaba la lavadora Cada vez que centrifugaba Pero bueno vamos a probarla con ropa A ver que tal Ahora te estarás preguntando Por qué sucede esto Esto sucede por el tiempo Pero más que nada Por como ponemos la ropa para secarla Por ejemplo aquí tengo dos calcetines Y no es lo mismo que yo ponga este calcetín así Que todavía está goteando A que yo lo ponga así Que lo exprima bien Al punto de que ya no gotee Pero sigue mojado Entonces si yo pongo toda la ropa así Eso es lo que provoca Que se reseque más rápido el sello Y es lo que nos va a provocar este tipo de problemas Y bueno vamos a probarlo con ropa A ver si ya no produce el chillido No ya no lo hace Ahí está tirando el agua Y ya no nos produce el chillido Y bueno así es como solucionamos este problema En una lavadora de dobletina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.